¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saluda Mendes y continuamos con la pelea contra el Rey Exánime con las 9 clases. Así que ahora toca el Pícaro, el Rogue, encabezado por Valera Sanguinar y tengo ya una baraja de Pícaro Pirata preparado para Artas. Entonces, las cartas que les recomendaría tener al inicio, primero el Cañón del Buque, que esto es bastante jodido, más aún que el Malabarista. Hace 2 de daño por cada pirata que invoquemos, entonces esto de verdad va a incomodar un montón al Rey Exánime. Luego, como sabrán, lo que hace Artas es destruir todos los hechizos en la mano y la baraja al momento de iniciar la pelea. Entonces, yo no he incluido muchos hechizos, salvo 6, 2 monedas falsas, 2 alucinaciones y 2 golpes siniestros. Sería ideal si estos salieran al inicio para poder aprovecharlos, hacer algo de daño o incluso invocar 2 o 3 esbirros al inicio. Es decir, en turno 1, con las monedas, podemos ahí aprovecharlas e invocar a 2 esbirros. Y eso jodería bastante también. Así que, nada, vamos a ver cómo es que nos va en la pelea. Cómo va ahí, de todas maneras, el mazo en el lado izquierdo. Y veamos si tenemos suerte. Ok, golpe siniestro. De todas maneras, nos quedamos con el hechizo para utilizarlo al inicio. Y... ok. Al bucanero y asaltante. Ah, perfecto, tenemos el cañón. Usamos ahí golpe siniestro, hacemos los primeros 3 de daño. Y vamos ahí bajándole un poco, de poco a poco. Y luego vamos a bajar al cañón. Espero que no baje nada. Bueno, no todo es felicidad en la vida. No se puede pedir todo. Ok, nada, lo bajamos igual. Esperemos que no lo mate. Y ahí tenemos luego el asaltante y el bucanero, ¿no? Y los dos de daño que van a venir. Y sería perfecto si es que limpio acá. Para que vean un poco cómo es que joda esta carta. Entonces, ahí vamos bajando. Vamos, vamos, vamos. Uno, bien. Y el segundo aquí. Dale. Ah, bueno, ni modo. Ah, pero miren, Arfus. Qué perrito. Qué perrito que nos tocó. Uy, otro cañón. Pero no. Arfus definitivamente... Tiene que bajar, es el perro de Arta, supongo. No sé, pero al morir también tira una carta de Caballero de la Muerte. Ok, ¿pegará directo o qué va a hacer? Eh, ya. Entonces, aquí podemos incluso... Si tenemos el RNG en nuestra parte, podríamos derrotar a este NKF. A ver, vamos a ver, vamos a ver. RNG. Guau. Entonces, nada. Yo creo que Arfus puede morir aquí. Y tenemos ahí el Ejército de los Muertos. Descarta las cinco primeras cartas de tu mazo. Invoca a los esbirros. Perfecto, perfecto. Aquí viene una lluvia de... Una lluvia de piratas, gente. Porque ha destruido todos los hechizos. Vamos, vamos. Van a ver, van a ver lo que va a pasar aquí. Y que vengan esos piratas. Listo. Eso. Eso. Ah, ni modo. Ahí se... Se perdió uno, pero ya tenemos... Bastante daño... En el campo. Uy, lástima. ¿Y qué? ¿Qué fue aquí? Ok. Entonces... Podemos ir limpiando de todas maneras. A ver, a ver, a ver, a ver. Cuatro. Esperemos que le pegue. Esperemos que sí. A ver. Tenemos aquí cuatro, cinco. Podríamos incluso... Equiparnos el arma. Ok. Lo potenciamos aquí. A ver... Si le pegó. Yo creo que este es el hombre que se tiene que sacrificar. Y nada. Luego aquí... Veamos. Si, limpiamos. Ok. Limpiamos. Listo. Ahora, lo siguiente es jodido porque viene el turno siete. Y como ya saben, aquí se invoca la Frostmour y va a llenar el campo. Así que lo hay que... Estar... Tradeando, ¿no? Y esperemos que no limpie esto. Que lo más probable es que lo haga, en realidad. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Y sí. Sí lo hizo. Ok. Igual vamos a limpiar. Aún tenemos altas chances. Entonces... Veamos. ¿Qué obtenemos con esto? Ok. Una moneda. Tres y dos, un cinco. Ya, vamos a ir bajándole a uno. Vamos a equipar y vamos a bajar esto. Listo. A ver. Vamos a limpiar a uno. Sí, limpiamos aquí. Y listo, pasamos. Ahí tiene que hacer el Ilustrade. Ok. Ok, ok, ok. Vamos. Bien. Solo hay que limpiar esto. Y ya está. Y nos mantenemos con... Algo de daño, ¿ah? Ojo ahí. Ya. Perfecto. A ver. Listo. Vamos a... Tenemos siete, doce, trece, catorce daño. Genial. Vamos a la cara. Pero tiene que pegar de todas maneras. Y quedaría con dos de vida. Así que veamos. Cuando alguien usa el hechizo que roba cartas, yo creo que podemos ganar. Ok. Siete, diez. Algo... Que se puede limpiar, creo yo. Lo malo es que nos acaba de congelar. No puede ser. No puede ser. Ok, ni modo. Si no tira Taunt. Ni el hechizo en el que roba. Y se pone armadura, ganamos. Ganamos. Ganamos gracias al... Al esbirro este. Ok. Creo que ganamos. Y... Sí. Listo. Es un win para Valira. Lo conservamos inteligentemente para equipar y ganar ahí los dos puntos de daño que faltaban. Así que ahí lo tienen, gente. El pícaro pirata contra el rey exánime. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal, síganme en las redes sociales. El código de este mazo estará en la descripción del video. Y nos vemos en la siguiente pelea. ¡Gracias! ¡Gracias!